Tanto la tarde de ayer, la tarde noche de ayer y la mañana de hoy, se desata el infierno en el estado de Tamaulipas, en la ciudad de Reynosa. El día de ayer elementos de la policía estatal de Tamaulipas se enfrentaron a balazos contra civiles armados que lograron escapar dejando una camioneta con armamento abandonado en la colonia Ampliación Tamaulipas, allá en la ciudad de Reynosa, según lo que refieren medios locales. Los tiroteos entre policías y presuntos miembros del crimen organizado que se movían en convoys generó alarma. El día de ayer en Reynosa, en la colonia Pedro J. Méndez y Ampliación Tamaulipas, agentes reportaron que una camioneta blanca los estaba atacando. En la colonia Ampliación fue alcanzada la camioneta y hubo un prolongado enfrentamiento hasta que otros vehículos llegaron a auxiliar a los presuntos sicarios. De acuerdo con medios de Tamaulipas como el mañana, los hechos se registraron en la calle Comapa, donde quedó una unidad GMC Yukon color blanco abandonada con decenas de impactos de bala en la carrocería. En el punto del enfrentamiento arribaron unidades militares, pero los pistoleros huyeron del sitio, en una camioneta color negro. Los militares acordonaron el área con apoyo de elementos de tránsito. Personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado y de servicios periciales revisaron la unidad abandonada, pero encontraron solo manchas de sangre sin cuerpos. Según reportes, un camión de una empresa cervecera también resultó con daños por balas perdidas. Y en tanto esto ocurría, la vocería de seguridad del gobierno de Tamaulipas informaba el día de hoy, por la mañana, que corporaciones estatales y federales de seguridad activaron la mañana de hoy el protocolo para despejar vialidades en la ciudad de Reynosa, que fueron bloqueadas con algunos vehículos por grupos delictivos. De igual manera, se desplegó patrullaje terrestre y aéreo en varios puntos de la ciudad luego de reportes ciudadanos de detonaciones debido a una confrontación de grupos de civiles armados en la zona de Las Brechas por el viaducto sur. Autoridades de la Policía Estatal informaron que los bloqueos consistieron en la colocación de uno o dos vehículos en algunas calles con el objetivo de retrasar el paso de corporaciones de seguridad que patrullaban la ciudad. Los bloqueos iniciaron alrededor de las 8 de la mañana y fueron retirados en su totalidad a las 9.20 horas tras el protocolo llevado a cabo por personal de la Policía Estatal, el Ejército Mexicano y la Marina Armada de México. En particular, en un punto, algunos sujetos quemaron varias llantas para bloquear una vialidad, las cuales fueron sofocadas de inmediato y retiradas para recuperar la circulación vehicular. Los sitios donde se reportaron bloqueos y que fueron retirados a la brevedad son la carretera San Fernando a la altura de la Colonia Juárez, el puente que cruza el canal Rodé-Colonia Praderas, la entrada a Colonia Voluntad y Trabajo, el Boulevard Morelos con Cárdenas en la Colonia Rodríguez, el Boulevard IMAC con el Libramiento Monterrey, el Boulevard Colosio y el Libramiento Oriente, el Boulevard Hidalgo frente a Plaza Real, el Boulevard Hidalgo subiendo el puente Broncos, la avenida Loma Dorada, Lomas de Jarachina Sur, en Avenida Tecnológico, a la altura del Tecnológico, ahí se reportaba quema de algunas llantas y si ustedes entran a Twitter sigue siendo hoy tendencia reinosa, hay infinidad de fotografías, un caos la ciudad, la noche de ayer y la mañana de hoy Reynosa se despertó nuevamente con arcobloqueos viviendo lo común de esa ciudad desde hace ya cerca de década y media, el infierno, el infierno desatado en Reynosa por balaceras entre criminales y la supuesta autoridad que pues les digo visto lo visto sirve para pura maldita cosa.